Hola amigos, mi nombre es Oscar Cárdenas, soy estudiante de Sociología, sexto semestre y los invito a ver La Última Bucada. Hola amigos, mi nombre es Paula Restrepo, soy estudiante de Psicología y estás viendo La Última Bucada. Marlon Vargas combina la gestión cultural y el amor por la música en la Comuna 13 de Medellín. En la siguiente nota lo invitamos a ver... No, 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 otra vez. Marlon Vargas combina la gestión cultural y el amor por la música en la Comuna 13 de Medellín. En la siguiente crónica conoceremos más sobre este incansable joven. Medellín puede tener muchos matices, todo depende del lado del que se la mire. En este caso la miraremos a través de los ojos de Marlon Vargas, un joven de la Comuna 13 que se la está jugando por cambiar la realidad de quienes habitan este sector. Marlon hace parte de una gran generación de jóvenes de la Comuna que vienen proponiendo unas alternativas a las situaciones de exclusión, de violencias y de estigmatización de las cuales son víctimas como las y los jóvenes en la Comuna. El problema es el tiempo libre, los pelados no tienen nada que hacer. Entonces desde esa manera es donde uno va a actuar puntualmente a decir, bueno, estoy generando un lugar en donde me puedan escuchar virtualmente. Entonces ya le estoy quitando un poquitico de tiempo a que estén haciendo otras cosas y estén más concentrados en que me puedan escuchar, puedan aprender algo, puedan opinar o puedan decir no me gusta, pero lo intenté, sí o qué. Bueno, recuerden, esto es Bombo Club, haciendo lo nuestro de violadores del verso que suena. ¡Pah! Se va con esto. Pasando el tiempo, inicié un taller básico de DJ en el cual la gente era así además como amontonada, pero entonces era como tratar de buscarle el perfil a los pelados porque uno no puede como con tanta gente en un mismo espacio y más si los espacios son angostos. El aporte que me ha dado la Universidad de Antioquia como para el contexto de lo que ya venía de pronto haciendo de alguna manera bien o mal, yo creo que es esos pasos, esos pasos de pronto a seguir porque la academia lo que me dice es como hacerlo, ¿cierto? Entonces es como la mejor manera de forjar ese camino. Uno de los temas que ocupa el tiempo de Marlon es descifrar las mejores formas para escribir el futuro de quienes constituyen su barrio. Unas veces con la rima, otras veces con la imagen y la mayoría del tiempo usando la palabra. La experiencia de Marlon en el proyecto documental ha sido valiosa desde muchos puntos de vista. Primero porque él es el que tiene la experiencia y el conocimiento del terreno, ¿cierto? Aporta, digamos, la sensibilidad de habitar estos territorios, de tener relación no solo con su círculo cercano de C15 o de la élite hip hop, sino con los niños de la escuela Colacho, por ejemplo, o con mujeres de la tercera edad o con profesores, historias culturales, en fin. Ahorita con el documental también es visibilizar a esas 13 personas que son muy comunes pero que tienen una particularidad sobre el arte. Es visibilizándolos y de esta manera es llegarle a todo el público y decir es que así se puede. En este momento estamos gestando un proyecto en el cual podamos crear desde aquí, desde la Casa Morada, como la primera escuela popular de DJs en Medellín, trayendo pues como un poco de conocimientos de otros DJs muy representativos en la ciudad, muy tesos con lo que hacen. Muchas cosas le he puesto mucho, el sentimiento, mucho la fuerza, pero a lo que se viene con esto de la escuela de DJs, se la quieres meter toda, 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 porque me gustaría mucho que la 13 fuera como ese nicho, ese nicho cultural y además apostándole que la Comuna 13 sea un territorio de artistas. Que cómo lo voy a hacer, no sé, partiéndome en pedacitos, no sé, pero la idea es esa, apostarle a todo este tipo de cosas. Yo creo que Marlon representa o se parece mucho a un tipo de jóvenes que son los que de alguna manera hacen como brotar la vida y la creación artística, estética, musical, por ejemplo, como lo hace el Conce 15, pero en otros, en otros, digamos, aspectos también de la creación de una manera muy especial y que se conecta mucho como con la gente y el territorio como una 13 que es lo que él representa. Con su grupo musical C15, Marlon Vargas edifica escalones para la vida, para hacer de su ciudad un territorio de convivencia. Las propuestas artísticas como las que viene impulsando Marlon se convierten en posibilidades o en estrategias para que otros jóvenes, niños y niñas, se vinculen a combos, pero de creación, a combos de imaginación, a combos de sueños. Seguir caminando lentamente, pero bien caminando. Creación, transformación, convivencia, son estos los lazos que va conjugando día a día, dándole mayor solidez al tejido de paz que tiene por meta. ¡Gracias!